Bien amigos sigamos con la multiplicación de fracciones algebraicas pero como ya saben y como se habrán dado cuenta los ejercicios empiezan muy fáciles y luego van siendo un poco más difíciles y traen cositas más y van trayendo otros arreglos matemáticos entonces en términos prácticos para resolver las fracciones algebraicas siempre se necesita recordar muchas cosas sobre todo con algo importante que va a empezar a aparecer ahora que es la factorización ¿Por qué tengo que factorizar? ¿Por qué tengo que hablar de factorización? fíjense en lo siguiente si nosotros miramos este ejercicio de acá yo podría decir X con X lo simplifico pero no se puede porque hay una suma y hay una suma distinto es cuando tú vas a simplificar un binomio los binomios sí se pueden simplificar pero para poder simplificarlos tengo que factorizar ahora recuerden que la factorización es convertir una expresión como esta en una multiplicación algebraica es como al revés en la multiplicación algebraica usted multiplicaba un término por lo que estaba dentro del paréntesis la factorización es partir del resultado y volver a hacer como era la multiplicación con eso yo voy a poder tener la opción de factorizar veamos si es verdad esto de acá se puede factorizar por X porque ambos tienen X entonces ¿qué me va a quedar? X factor de qué? 2X más 1 todo esto dividido por 6 por 8 dividido por cuánto? esto se puede factorizar por 2 factor de qué? de X de 12X perdón 12X 12X más 1 factorizo por 2 y vuelvo a multiplicar tengo que llegar a lo mismo bien entonces ahora hay algo que se produce que es muy interesante fíjense que ese binomio es igual a ese binomio y aquí hay una multiplicación que no se escribe por lo tanto ahora sí yo puedo simplificar los binomios no importa que haya una suma yo voy a simplificar esto de acá fíjense que es un producto se está multiplicando por lo tanto S lo simplifico con S ¿ven? ahora los números 8 6 puede ser una opción 8 2 puede ser otra opción hagámoslo con el 2 si lo simplificamos por 2 me queda 8 dividido en 2 4 2 dividido en 2 1 el 4 y el 6 ¿se pueden simplificar? sí se pueden simplificar por 2 entonces dividido en 2 me va a quedar 2 y este me va a quedar 3 bien entonces tenemos 2 por X 2X y abajo en el denominador vamos a tener 3 por 1 que es 3 y con esto llegué al resultado sigamos con este ejercicio sigamos con este ejercicio fíjense lo siguiente siempre tiene que siempre tiene que llamarte la atención en este tipo de ejercicio que números sean múltiplos ambos son múltiplos de 5 por lo tanto por lo tanto eso me indica que yo debería debería factorizar acá podría factorizar y acá podría factorizar entonces veamos qué nos queda tenemos si factorizamos por 5 nos va a quedar 5 factor de qué X más 5 si yo multiplico término a término y hago lo mismo todo esto dividido por 14 por 7 es un término es un número común entre entre ambos términos lo puedo factorizar me va a quedar X más 1 y en el denominador voy a tener fíjense 10 y 50 10 y 50 lo puedo factorizar por 10 y me va a quedar X más 5 entonces tiene mucho sentido lo que estoy haciendo porque fíjense S y S son iguales además ese número con S también se pueden simplificar y S con S entonces veamos qué nos queda simplifiquemos los números 5 y 10 si lo simplificamos por 5 me queda 1 y 2 7 y 14 si lo simplifico por 7 me va a quedar 1 y 2 y ahora puedo simplificar los binomios simplifico S con S ¿qué me queda? 1 por 1 1 y me queda este binomio de acá que es X más 1 ¿qué me queda en el denominador? 2 por 2 4 y ya no puedo seguir simplificando por lo que te ha llegado el resultado final una cosa importante que también tienes que saber y recordar un poco de fracciones es que cuando yo tengo esto cuando tengo esto un binomio dividido por un número o una letra se pueden separar también como X partido de un 4 más 1 partido de un 4 y te cuento esto porque si haces una prueba que tenga alternativas entonces a lo mejor llegaste hasta acá pero puede que ser que la alternativa esté escrita así y se vea distinto pero tienes que entender que es lo mismo si nosotros sumamos una fracción conservamos el denominador y sumamos los numeradores entonces esto o esto es lo mismo bien en el ejercicio 7 vamos a tener un poquito más de dificultad ¿por qué un poquito más de dificultad? porque empiezan a aparecer ahora los productos notables y como no sé fíjense un número al cuadrado menos otro número al cuadrado ¿cómo se puede factorizar? es una suma por diferencia entonces vamos a ver acá ese lo vamos a dejar tal cual M más N y abajo vamos a factorizar por N N ¿qué me va a quedar? M menos N por N al cuadrado entonces si usted va viendo S ya se va a poder simplificar con S y acá me va a quedar M más N una suma por una diferencia recuerden que suma por que no se escribe suma por diferencia de lo mismo ¿sí? ahora que tenemos eso podemos simplificar S que está aquí con S N más N y podemos simplificar este N cuadrado S y me va a quedar solamente N elevado a 1 N elevado a 1 entonces como ya no puedo simplificar más hagamos un resumen ¿qué me queda? N dividido en cuánto fíjense que tenemos N menos N M menos N por M M menos N ¿bien? ¿podemos seguir simplificando? no no podemos seguir simplificando pero lo que sí podríamos hacer hasta aquí hemos llegado al resultado ya no podemos simplificar más pero escrito de otra forma también que hay que tener mucho cuidado N partido por M menos N al cuadrado porque son iguales si se está multiplicando entonces escribirlo así o escribirlo así también es lo mismo